Y hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, cracks. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, gente. Y bueno, gente, el día de hoy les voy a mostrar cuál es la nueva agenda semanal de Free Fire, gente. Sí, la nueva agenda semanal con todos los eventos que van a estar llegando a Free Fire esta semana. Y también les voy a explicar cómo funciona cada evento. Ojo que estos eventos que ahorita voy a explicarles cómo funcionan y todo eso, no son eventos que yo me estoy inventando ni nada de eso, gente. Sino que, o sea, aparte de que Garena ya sacó el video del iDrop oficial en su canal, Garena mismo el día... Claro, Garena ya siempre sube todos los días lunes, Garena, los videos del iDrop, donde hablan de los eventos que van a llegar esta semana y todo eso. Así que prácticamente también estoy poniendo esos eventos, ya que esos eventos ya son 100% oficiales, gente. Así que esos eventos sí están 100% confirmados, no son eventos de que me estoy inventando ni nada de eso, gente. O sea, ya están confirmados, gente, estos eventos. Así que ahora sí, cracks, recuerden, gente, que antes de empezar con el video, recuerden que me ayudaría muchísimo suscribiros al canal y activando la campanita si aún no están suscritos. Además, para que no se pierdan ningún video que suba, gente. También me ayudaría muchísimo dándole like, like, like al video y compartiendo este video con sus amigos. También para que sepan de los nuevos eventos que llegan a Free Fire. Y bueno, cracks, ahora sí. La nueva agenda semanal, bueno, voy a empezar con estos eventos que ya prácticamente están 100% confirmados por Garena. Bueno, gente, en este caso, el día miércoles llegaría el evento de Tiro al Blanco. Que para los que se preguntan de cómo funciona este evento, este es un evento que ya también siempre llega a Free Fire. Es un evento para voltear cartas. Este evento ya está confirmado al 100% porque Garena ya lo trajo en el video del airdrop. Ya es 100% oficial, cracks. Esto ya está 100% confirmadísimo. Va a estar llegando el día miércoles con este traje, el traje de mujer. El día jueves estaría llegando el otro evento de la ruleta de la suerte. La ruleta de la suerte también llega casi, o sea, prácticamente casi cada dos meses, cada mes llega. En este caso va a llegar con el Paz Elite en descuento, cracks. El día jueves va a llegar con el Paz Elite en descuento. El día jueves con este Paz Elite que está ahora, Paz Elite de la Galaxia. Te puede sacar incluso hasta con nueve diamantes el Paz Elite. Así que voy a estar subiendo ese día, el día miércoles, un video de cómo funciona el evento de Tiro al Blanco. El día jueves también de cómo funciona el evento de la Galaxia y todo eso para que ganen con pocos diamantes todos los premios. Recuerden que en el evento de Tiro al Blanco van a poder ganarlo. Si, por ejemplo, no saben cómo funciona el evento muy bien, van a tener que gastar muchos diamantes. Pero ya saben que en este evento hay patrones y yo voy a estar subiendo videos de los patrones. Así que es muy importante, cracks, que se suscriban al canal para que YouTube les notifique cuando sube ese video. Bueno, gente, el día viernes estaría llegando el evento de Ruleta Mágica. Que este evento ya prácticamente es un evento que siempre, siempre llega a Free Fire. Es para eliminar los premios y empezar a darle los giros, los giros. Que en este caso estaría llegando con este traje, con este traje, el evento de la Ruleta Mágica. Que también para este evento hay trucos para ganarlo con pocos diamantes. Que también voy a estar subiendo ese día cuando llegue el evento, gente. Así que es muy importante que se suscriban al canal para que YouTube les notifique cuando suba el video. Bueno, cracks, el día sábado estaría llegando posiblemente la skin Cobra. Estaría regresando la skin, el traje Cobra. Esto aún no lo confirmó, aún Garena no lo oficializó en sus videos. Aún no está oficializado, aún no lo confirmó ni nada de eso. Aún no lo subió en sus videos de Lightroom. Pero prácticamente es algo que ya estaría llegando a Free Fire. Ya que en otras regiones ya llegó hace mucho tiempo. Y ya saben que Garena siempre cuando trae eventos a nuestra región. Primero trae eventos en otras regiones y después ya prácticamente al final lo trae en nuestra región. Así que estaría prácticamente casi confirmado que estaría llegando esta skin del traje Cobra. Cracks del traje que se puede cambiar de color. Que estaría llegando como llegó por primera vez en la torre de tokens. Que tienes que darle giros para que te toquen los tokens. Y también para ganar los puños Cobra también, gente. Así que estaría volviendo, ojo que no estaría volviendo solamente esto. También estaría regresando la MP40 Cobra. Y esto lo digo porque en otras regiones ya es oficial. Ya 100% oficial que ya llegó, ya regresó. Prácticamente Garena siempre hace que en otras regiones llegue primero. Y después llega al final en nuestra región, cracks. Así que esto ya estábamos esperando desde antes. Si ya un Garena recién lo va a poner. El domingo estaría regresando la MP40 Cobra. Igual en la ruleta mágica, gente. Como llegó por primera vez. Y también estaría llegando la recarga de fragmentos. La recarga de fragmentos consiste en... Es un evento de recarga normal. Pero en este caso al hacer el evento de recarga vas a poder reclamar los fragmentos que tú quieras. Por ejemplo, pueden ser fragmentos del MP40. Pueden ser fragmentos de la SCAR evolutiva, de la AK evolutiva, de la M10-14 evolutiva, de cualquier arma evolutiva. Así que es prácticamente para que mejoren las armas evolutivas que les faltan, gente. Y cracks, el día lunes también estaría llegando la incubadora 3 en 1. Esto también ya está confirmado en otras regiones ya. O sea, prácticamente Garena siempre hace esto, gente. O sea, Garena prácticamente lo anticipa en otras regiones. Y después ya prácticamente lo pone al final en nuestra región. Así que esto de la incubadora 3 en 1 ya está desde hace mucho tiempo también en otras regiones. Que primero llega en otra región, una en otra región. Pero en nuestra región aún no llega. Es más, esperábamos que llegue mucho antes todavía. Pero no llegó. Así que ya posiblemente sería regresando esta semana la incubadora 3 en 1. Con el evento de recarga. Ya para hacer la recarga de 100 y de 500 diamantes. Y así ganar una piedra y un pergamino. Y gente, esto también, ojo, que no está aún oficializado. O sea, aún no, Garena no lo oficializó. No lo confirmó. Pero como ya les mencioné, siempre llega en otras regiones. Y al final va a llegar en nuestra región, cracks. Bueno, prácticamente estos serían los eventos. En este caso los eventos 100% confirmados serían del evento de tiro al blanco. De la ruleta de la suerte y de la ruleta mágica, cracks. Y gente, también. Por cierto, se está viendo aquí la imagen del Steam Punk 2.0. Para los que se preguntan de qué tiene que ver aquí el Steam Punk 2.0. Es el próximo pase a élite, cracks. Cracks, que también ya va a estar llegando ya. Posiblemente, si no me equivoco, no es esta semana. Va a estar llegando la próxima semana. El pase a élite de Steam Punk 2.0, cracks. Como pueden ver ahí, es muy muy parecido al Steam Punk al primero. Así que es muy parecido al Steam Punk 2.0, cracks. Así que también va a estar llegando ya este pase a élite. Para los que se preguntaban de qué cosa tiene que ver el Steam Punk y todo eso. Así que también va a estar llegando el pase a élite. Así que ya saben, gente. Estos son todos los eventos que van a estar llegando a Free Fire. También hay otros eventos que van a estar llegando a Free Fire. Como por ejemplo, Alok en descuento. Que también ya pensé que iba a llegar, pero aún no llega. Pero que ya va a estar llegando. Porque Garena está poniendo personajes en descuento. Bastante personajes en descuento. Está poniendo, por ejemplo, a K. Que ya puso acá en descuento. Regaló incluso a Skyder. Así que como ya está regalando a Skyder. Está poniendo en descuento al personaje de K. También prácticamente ya va a estar poniendo a muchos personajes más en descuento. También hay otros eventos, cracks. Hay otros eventos también de Torre de Tokens. Que Garena ya prácticamente ya confirmó en otras regiones. Pero ya saben que Garena siempre lo confirma en otras regiones. Y después lo trae a nuestra región, cracks. Así que ya saben. Es así como funcionan todos estos eventos. Gente que van a estar llegando esta semana. Recuerden que voy a estar subiendo cada evento. Voy a estar subiendo aquí al canal cómo funciona y cómo ganarlo con pocos diamantes. Y también, gente, quería hablarles sobre la noticia de lo que muchos están hablando. Sobre qué va a pasar con la demanda de Free Fire. De Free Fire, de Pug Mobile. Qué va a pasar con esos dos juegos. Si ambos juegos van a ser eliminados y todo eso. Así que ya subí el video también al canal, cracks. Por si aún no lo han visto. Por si quieren saber qué va a pasar con Free Fire. Si va a ser eliminado Free Fire o Pug Mobile y todo eso. Además de este modo que estoy jugando, cracks. Este modo creativo en Free Fire. Que ya no está tocando prácticamente balas infinitas en este modo creativo. Muchos se están preguntando incluso qué pasó. Porque en este modo creativo siempre tocaba balas infinitas. Era como un tipo PvP. O sea, como si fuera Tarias cuando salas. Un PvP así, balas infinitas sin gastar sal. Así que ya prácticamente en este modo ya no está tocando 500 de vida balas infinitas. Está tocando casi todo normal. Así que ya subí el video también de qué pasó y cómo solucionar esto. Así que ya saben, gente. Esto fue todo por el video de hoy, cracks. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, darle like, like al video. Y compartir este video con sus amigos. Y ahora sí, gente. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós, cracks. Chau, chau. Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete y toca todos los botones y dale el producto. Chau, chau.